Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella No importa si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas como querías Sigue, que nada te detenga Honduras te necesita Vamos, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Aquí nacimos, aquí crecimos Esta es nuestra tierra bella Mira, mira siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita Catrachos Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestro Honduras Por nuestro Honduras bella Deja, deja, deja tu huella Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Hola, buenas noches Estimados amigos televidentes Le damos una cordial bienvenida A una nueva edición De su programa Deja tu huella Es una bendición Poder saludarles Y agradecer A todas las personas A nivel nacional Que nos están reportando La señal Que nos están llamando Retroalimentando Sobre lo que ha sucedido En sus vidas Y algunos testimonios Que han impactado Sus vidas Algunas secciones De este programa Que están dejando huella Y que es para lo que realmente Nació este programa Agradecemos a todos los amigos Que nos escuchan Y nos siguen A través del Facebook A través del Youtube Del canal del Youtube Yo lo he comentado Ya en Europa En varios países La comunidad hondureña En esos países Nos está reportando la señal Nos están pidiendo cada vez Ver nuevos programas Igual en Estados Unidos En varios estados Y a nivel nacional Gracias por las llamadas Que hemos estado recibiendo De varios puntos del país Eso realmente nos anima Nos motiva Creemos que estamos dejando Una huella en Honduras Y en realidad Es por eso que nació Este programa No nos cambie Porque en esta noche Estaremos compartiendo Con usted Una edición especial De Estamos a tiempo De creerle a Dios Así es de que En unos instantes Regresamos con ustedes Hola Como les prometí Verdad En esta edición Completamente toda la noche Vamos a estar compartiendo Con ustedes La sección Estamos a tiempo De creerle a Dios ¿Por qué? Porque Dios está haciendo Cosas extraordinarias En la vida de muchos De nosotros De muchos hondureños Hay milagros Que realmente Todos los milagros Que Dios hace Son impresionantes Es lo único Que nos debería De impresionar En la vida Más que cualquier cosa Más que cualquier Situación Nos debería de impresionar El poder de Dios Que sigue vigente Su amor Sigue vigente La sangre de Jesucristo Sigue vigente Tiene el mismo poder Sanador Liberador El que restaura El que restituye Solamente es Él Y si nosotros Nos alejamos De la fuente de vida Andamos completamente Perdidos Y desubicados Créanme que Esta sección De esta noche Antes de tener A las invitadas Que en unos segundos Yo les voy a presentar Tuve que leer un libro Un libro precioso Que yo le recomiendo A usted Lo busque En las librerías De la ciudad En las librerías Del país El libro se llama Un dulce milagro Llamado Grecia Este libro precioso Realmente Me hizo llorar Le cuento Me hizo llorar Porque me hizo ver Realmente Cuán grande Cuán poderoso Es nuestro Dios Es un Dios de oportunidades Oportunidades de vida Si usted tuvo un accidente Si usted tuvo una enfermedad Y usted dice No se murió en ese accidente No se murió Por esa enfermedad Cuando los pronósticos De la ciencia Eran completamente ¿Verdad? Negativos Usted siguió vivo No es por casualidad Realmente hay un propósito Divino en su vida Y hay que descubrirlo Y en esta noche Yo quiero compartirles Precisamente Este milagro Este dulce milagro Llamado Grecia Valentina Y me acompañan En el estudio La mamá de Grecia Valentina Versa B Fuentes de Padilla Y su preciosa hija Por supuesto Grecia Valentina Muchísimas gracias A ambas Por acompañarnos En el programa Gracias Tesla Por invitarnos No es un honor Realmente que Cuando yo leí el libro Yo le comentaba Ahorita Verdad Me movió al piso Verdad Me desubicó Literalmente Porque vi La mano de Dios En cada una De las situaciones Que vivió Su hija Grecia Valentina Y ahora pues Después de que Nuestros amables Televidentes Que yo le invito Estimado Llame a su abuelita Su papá Su mamá Sus hermanos Sus amigos No se pueden perder Este programa Porque es un milagro Extraordinario Poderoso Y quiero que La mamá de Grecia Valentina Versa B Nos comente Usted anhelaba Tener una niña Usted solo tenía Un varón de 10 años Pero usted le pedía A Dios Tener una niña Si Yo ya tenía Una niña Un varón De 10 años Y toda mi familia Y yo pues Estábamos orándole A Dios Porque queríamos Que viniera Allá la niña Para tener la parejita Como todo padre De familia De sea Estábamos orando Por una niña Y fue una alegría Cuando nos dimos cuenta Que estaba embarazada Un gozo Cuando uno sabe Que va a tener un bebé Algo maravilloso El milagro más grande Del mundo Que la mujer Pueda dar a luz Que Dios Nos ha dotado A nosotros De ese privilegio De poder llevar Un ser En nuestro En nuestro vientre Cargarlo ahí Una alegría Completa Que bueno Que sucedió Cuando usted Estaba embarazada Algo pasó Estando usted En su trabajo Alguien le detectó De una manera Sin necesidad De ocultarla Una enfermera Parece que algo Vio en usted Háblenos un poquito De ese momento Yo le digo A la gente Y lo comento En el libro Que esta enfermera Es el ángel Que Dios envió Para decirnos Que algo estaba mal En mi embarazo Tenía siete meses Cuando la enfermera Me dice No me gusta nada Tu estómago ¿Verdad? No me gusta Estaba muy grande Yo siempre he sido Una persona Delgada Chiquitita Y el estómago Pues era No iba de acuerdo Con mi cuerpo Entonces Empezaron Con el médico Me dice Ahorita que venga el doctor Te vas a examinar Empezaron a examinarme Yo solo les escuchaba Que decían La cabecita está pequeña La puedo tocar Pero me dice el doctor Pero ahorita mismo Te vas a ir Y vas a irte A hacer unos exámenes Ya Yo ya tenía Mi ginecólogo Que me estaba viendo Ya me habían hecho ultrasonidos Yo estaba en control Pero el ginecólogo Pues todavía No me había avisado No me había detectado Ese día Pues me fui Con mi esposo Lo llamé A mi esposo Era un viernes Mi esposo llegó A la clínica Y el doctor Nos dijo ahí ¿Verdad? Que había sospecha De polidramios Mucho líquido amniótico En el vientre Y que lo que eso Indicaba Era que el bebé Venía con Una anomalía congénita ¿Verdad? Una anomalía congénita Y que había que revisar Podría ser Que le faltara un riñón Podría ser Que viniera con hidrocefalia Nos dijo el médico Estos bebés Puede El líquido Irsele a la columna ¿Verdad? Y luego Pues nacer el niño Completamente vegetal Incluso nos dijo Y cuando un bebé Nace así Pues es mejor Que se vayan Como angelitos Al cielo Ahí toda la alegría Del embarazo Se terminó Esa noche Lloré Lloré Me fui Nos fuimos a casa Yo no podía parar De llorar Hablé de la alegría Que uno siente ¿Verdad? El anhelo De tener un hijo Pero ahora te dicen Lo contrario Ahora la alegría Se torna tristeza Por algo Que te han dicho Que el hombre dice ¿Verdad? Lloré toda la noche Yo deseaba tener Una persona Que estuviera Tan cerca De Dios Para que orara Por mí Por mi bebé Porque en aquel tiempo Pues no sabía yo Es la que uno puede Presentarse al padre Así como estoy Con usted Yo ahora Usted puede llegar Delante del padre Y hablarle Y decirle El problema Que usted tiene Que venga en su auxilio Y él dice Clama a mí Que yo te responderé Pero yo no conocí En aquel tiempo Esa palabra Así es que Me desesperé Entró la desesperación Todo viernes Lloré Lloré todo el sábado Aún cuando me estaban Haciendo el Primer ultrasonido Me fui a buscar Una segunda opinión médica Y en el segundo Ultrasonido Mi hermana Ya estaba conmigo ¿Verdad? Y estaba ahí conmigo El médico nos pregunta ¿Desean saber Qué sexo es? Y nosotros pues Lo que menos nos interesaba Era eso Queríamos saber Que la bebé Que el bebé Viniera sano Y entonces Le dijimos que sí ¿Verdad? Le dijimos que sí Y cuando Dios nos presenta La bebé ¿Verdad? Pero así claritito Que es una niña Muy claro Que es una niña Las dos con mi hermana A tiempo Dijimos Gloria a Dios O sea Sabíamos que le habíamos pedido Algo a Dios Y aquí Tesla Es donde viene La palabra Que Dios me dio ¿Verdad? Dios me dijo ahí Esto es Así presentándome La bebé En la pantalla Cuando me estaba Haciendo el ultrasonido Me dice Dios Esto es Lo que me pediste ¿Acaso yo doy malos regalos? Todo va a salir bien Esa fue la semilla De fe que Dios Sembró en mí Tesla Y con eso Caminé Durante siete años La tristeza que sentía Se fue Tesla Nunca más volví a llorar Yo Las lágrimas Se fueron Dios había dado una palabra El hombre había dicho Una palabra Pero Dios había dicho Otra palabra Mateo cuatro Cuatro Dice Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Y tú tienes que decidir A quien escuchas Si tú escuchas Al hombre Tú vas A estresarte Tú te vas a desesperar Tú te vas a frustrar Pero si tú escuchas A Dios Entonces tú caminarás En bendición Tú caminarás En victoria En éxito Siempre tú caminarás Creyendo Así es que yo decidí Tesla Creerle a Dios ¿Verdad? Y hay un proceso Que lo menciono En el libro El proceso de mi milagro Que es Dios lo dice Yo lo creo Y Él lo hace Dios lo dice Yo lo creo Y Él lo hace Este es el proceso De tu milagro Que maravilloso Versa B O sea que Contra todos los pronósticos Contra el diagnóstico De la ciencia médica Dada por los médicos ¿Verdad? Que respetamos mucho Por supuesto Los médicos De hecho son mencionados En la Biblia ¿Verdad? Pero cuando Dios Pone la mano La ciencia médica Se tiene que hacer a un lado Cuando Dios pone su mano Todos tenemos que respetar Porque es un poder sobrenatural Ahora Contra todos esos pronósticos Dados por los médicos Usted empezó A decretar sobre su niña Aún dentro de su vientre Empezó a declarar Y a creer esa palabra Esa le dio la paz Eso le dio la paz Hasta el final Esa palabra Todo va a salir bien Esa fue la palabra Que como dice usted A mí me dio la paz Empecé a creer Cuando la bebé Nace Y el médico Pues lo menciono En el libro Mi familia No había nadie Conmigo Yo me preguntaba ¿Qué pasa? Porque estoy sola Aquí en esta habitación La niña ¿Dónde está? Y pues empiezo yo A pensar ¿Verdad? ¿Qué pasará? Pero cuando ya llega el médico A darme la noticia ¿Verdad? Después de que han examinado Han revisado Y el médico llega Y me dice Que van a tener que operar A las 24 horas de nacida Me dice Que ya saben Que la niña Nació sin esófago La niña No traía nada De esófago ¿Verdad? Me dice él Vamos a tener que Que abrir Vamos a tener que operar ¿Verdad? Hacer una cirugía Vamos a abrir Desde el centro del pecho Hasta el centro de la espalda Para ver Qué tamaño ¿Verdad? Cuál es la distancia Si hay algo de esófago Si se puede unir Ahí mismo Vamos a unirlo Si no Me dijo el médico Vamos a abrir Un agujerito en su estómago Que se llama gastrostomía ¿Verdad? Para que ella pueda alimentarse Por medio de una sonda Y vamos a abrir Un agujerito en su cuello Que es parecido A la tracheostomía Para que la saliva salga por allí Y ella no se ahogue Con la saliva Porque esto es lo que sucede En estos bebés La saliva se va a los pulmones Y ellos se ahogan ¿Verdad? Entonces cuando el médico Me está diciendo esto ¿Verdad? Me dice No le garantizamos La vida de su hija Me dice Me dice No le garantizamos La vida de su hija Lo que la ciencia puede hacer Representa únicamente Un 5% Excelente Ahorita vamos a ver unas imágenes Ahí justamente Grecia Valentina Está en el estómago Tiene Esa es una de las Eso es la gastrostomía Sí Es una sonda Ahora usted mencionaba Que la niña sufría Porque le salían los ácidos Del estómago Que son como Casi como Usted lo compara en el libro Como el ácido de la batería Como el ácido de batería Que quema la piel Eso le quema la piel Como se puede ver Ahí en la fotografía Alrededor de la sondita Lo rojo que se ve Es pues Porque el jugo gástrico Salía por ahí Ahí ella tiene 7 años Y le quemaba ¿Verdad? Le quemaba Y ella decía Me aire Me aire No se me olvide A ella decía Me aire Me aire ¿Verdad? Le ardía Ahí cuando le quemaba El jugo gástrico Sus uñitas Tesla Ella Las uñitas Las manejaba siempre Como comidas Porque el mismo jugo gástrico Cuando ella se rascaba También le comía Las uñitas Y pues el médico Me está diciendo Que van a tener que hacer esto Tesla Y en ese momento Me recuerda a Dios Las palabras que él dijo Tranquila Es un proceso Todo va a salir bien Ajá Entonces yo Ahí está comiendo Lo que hice fue Simplemente Creerle ¿Verdad? En esa fotografía Perdón Versabe Ella está comiendo Pero en el cuello Ella tiene Una sonda Ella tiene No Es un hoyito Un hoyito Y ese era un hilo Que tenía Nada más Para que no se perdiera Era el camino Verdad De un esófago Que ya habían hecho Los médicos Pero que todavía No funcionaba Todavía se alimentaba Por sonda Ella le da De siete años Todavía Ahí tiene siete años Tenía un peso De veinte libras Ella comía Por la boca Pero ya Y a los siete años Pero La comida Le salía Por el agujerito Del cuello Siempre andaba Ella con un vasito Siempre andaba Con ese vasito Ella se ponía El vasito Ella se ponía El vasito Y ella comía ¿Verdad? Bastante Y lo que comía Le salía por el vasito Nada más Era como para que Degustara Pero algo Se le iba al estómago Aunque sea un poquito O realmente no No, no No se le iba a nada ¿Y cómo se sostenía Para no desnutrirse? Ah, por el estómago Tenía la otra Sí, por el estómago Se alimentaba Por la sonda Con líquido Con leche licuada Con pollo licuado Papas, zanahoria Verduras Así se alimentaba Allí ella tiene Una edad de siete años Y pesa veinte libras Que fue cuando La segunda operación Tenía ocho de hemoglobina Y estaba pues Sí, ahí sí estaba desnutrida Pero hay algo maravilloso Allí usted puede ver La niña ahí Con siete años Ajá Ella estuvo Desde preparatoria O sea, ella no perdió Su grado Wow Tenía siete años Ya puede ver Cómo se alimentaba Pero era inteligente O sea, Dios Lo sobrenatural de Dios Ahí está con la cinta De excelencia académica Así es Usted puede ver Contrario a lo que Está pasando en su vida Contrario a las circunstancias Que ella está pasando Hay algo maravilloso Que Dios está haciendo Y es que le está dando Esa inteligencia Para que ella pueda Captar sus estudios Claro que sí Para que ella no se atrase ¿Verdad? En medio de la circunstancia Que está viviendo Dios pues Hace algo sobrenatural Y la niña es alumna De cuadro de honor ¿Verdad? En todos sus grados Nunca perdió un grado De hecho Como le comenté Nos estamos adelantando Un poquito Pero Ella se graduó Ella se graduó Ahorita en junio ¿Verdad? A sus diecisiete años Ya se graduó De bachiller en ciencias y letras En una escuela bilingüe Que excelente Queremos compartir Ya ahorita en unos minutos Estimados televidentes Los medios de comunicación nacional Hicieron varios reportajes A Grecia Valentina Cuando estaba en la escuela Imagínese usted Una niña con el vasito aquí Pero ella era una vida normal Una niña activa Que de eso vamos a hablar En unos minutos Quiero compartir con ustedes Un reportaje Que vinieron a hacerle A Grecia Valentina Aquí a Honduras De la cadena internacional CBN Latinoamericana Este video precioso Que en estos minutos Yo quiero que usted Por favor lo vea completo Este reportaje Recorrió el mundo entero Y en Estados Unidos Lo vieron a nivel nacional Así es de que Les invito a verlo Y en unos instantes Regresamos Con Grecia Valentina Y con su madre Versa B Para Versa B Fuentes La noticia de su embarazo No pudo ser mejor Con mi esposo Queríamos ya Volver a ser padre ¿Verdad? Tener un nuevo bebé Sin embargo Aquella alegría Se transformó en tristeza Cuando unos exámenes médicos Revelaron algo inesperado Que el bebé viene Como una anomalía congénita Algo no se formó en el bebé Aunque Grecia Valentina Vio la luz Los médicos No le daban Muchas esperanzas de vida Ya que nació Sin esofa El caso es aún más difícil De lo que pensaban Pues porque Si era solamente un espacio Yo podía levantar el estómago Y pegar Pero allí No traía Apenas habían transcurrido 24 horas Desde su nacimiento Y ya la niña Había sido sometida A una operación Para mantenerla con vida Le abrieron Un agujero en su estómago Para meter ahí Una manguerita Una sonda Para poder alimentar A la niña Por la sonda Y una especie De tracheostomía En el cuello Para la saliva Y así Por tres años Grecia sobrevivió Recibiendo alimento Solo a través de la sonda Y sometiéndose a operaciones Para reconstruir su esófago Cortaron el estómago Y le hicieron así Como una Un calcetín Una media ¿Verdad? Le hicieron su esófago Y Como agarraba carnosidad Se volvía a pegar Se volvía a pegar Y había que estarla Dilatando Con una sonda Que le metían por acá Y salía por acá Por el estómago Las operaciones continuaron Pero ya a los siete años de edad Los resultados Eran cada vez más negativos Lo único que le pasaba De leche a la niña Era como el grosor De un cabello Era un milito Nada más Lo que le pasaba Era necesaria otra operación Para quitar lo que estaba Obstruyendo el esófago Que había sido reconstruido Pero los médicos Se daban por vencidos Con este panorama La familia Clamó a Dios Pidiendo su ayuda Y su auxilio También continuaron Tocando puertas Es así Como dan Con el doctor Juan Craniotis Quien evaluó el caso Hicimos unas radiografías Hicimos unos estudios Los resultados De esos exámenes Fueron más que reveladores Nunca había visto Algo similar O sea Nunca me imaginé Encontrar eso No había pasos De arriba Hacia abajo Pero con el estudio Contrastado De abajo hacia arriba Se miraba un hilito Que llegaba al esófago superior Cerrado completamente Para Grecia El riesgo de morir Era muy elevado Y así lo explicó El doctor Nos dice Lo que en todo esto Lo que la ciencia médica Puede hacer Solo representa Un 5% De posibilidades Todo lo demás Está en manos de Dios Si ustedes Creen en Dios Pídanle la vida De su hija Él Porque Él es el único Sentía fe Sentía algo en mi interior Que sí lo podíamos hacer Y por eso realmente Fue que tomamos El riesgo Una vez más Grecia visitaría El quirófano La familia Nunca dejó De pedir el favor De Dios Porque solo un milagro Podía mantener A la niña con vida El problema de Grecia Donde estaba cerradito El esófago El esófago Se encontraba Detrás Se encuentra Detrás del esternón Que es un huesito Que nos protege Aquí enfrente del pecho Nos protege los pulmones Y el corazón Exactamente detrás De ese huesito De ese hueso Estaba la unión Del esófago Con el estómago Y ahí estaba El problema Donde se había cerrado Entonces teníamos Que despegar todo eso Sin cortar el hueso Tras cuatro Largas horas De espera El doctor Salió con la noticia Nos dice Que gracias a Dios Dios nos ayudó Esas oraciones Nos ayudaron bastante Fue todo un éxito La cirugía Y ya Valentina Usted solo va a tener Que vamos a esperar Un tiempito Para darle de comer Vaya a verla Que ya no tiene hoyitos Ya no tenía La última operación Había cerrado ya Los dos hoyitos Ya había quedado Ya normalita Para que ella empezara A comer normal Por la boca Pero ya tenía Ya siete años Grecia se recuperó Más de lo que Los mismos médicos Esperaban Debería de estar Con dilataciones Siempre O permanentemente Grecia debería Tener infecciones Respiratorias Frecuentes Grecia debería De tener Muchos problemas Para comer Nada de esto Sucede hoy En la vida De Grecia Ahora Si puedo comer Y mucho como Yo soñaba Que un día O sea Yo grandecita Y ahora iba a ver A ella comiendo Por su boca Comiendo normal Grecia no deja De dar gracias Al médico Que la operó Pero sobre todo A quien le regaló El milagro Yo le pedí a Dios Mi esófago Y él me lo dio Y entonces Que ya no soy mal Ya soy normal Como los demás Y le doy Gracias a Dios Y ser una niña No le impide A Grecia Aprovechar cualquier Oportunidad Para contarle A otros Lo que sucedió En su propia vida Es un milagro De Dios Porque Dios Me dio mi vida Y él Yo sé Que me la va a sostener Bien Vados televidentes Estoy segura Que usted Al igual que yo Estamos impresionados Con este milagro Tan maravilloso Tan extraordinario Dios sigue haciendo milagros Por eso es importante Darlos a conocer Porque sabe que Mucha gente no agradece No dice Gracias Padre Por este gran milagro Dios bendiga Los médicos Que tienen en su corazón Al Señor Esos médicos Que tienen temor Y temblor A Dios Realmente que Dios es real Dios es fiel Y yo creo Que en este caso De Grecia Valentina Quisimos hacer Un programa completo Vamos a continuar En unos instantes No nos cambia Porque tenemos también Que ser agradecidos Con nuestros patrocinadores Que Dios los bendiga Y prospere sus negocios Regresamos en unos instantes La diferencia Tú haces Ellos hacen Ellos ríen Todos ríen Tú comes Él come Ellos comen Él vuelve a comer Tu hogar funciona Mabe Cuando tu hogar funciona Todo funciona Más que mano de obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil maquiladora Estratégica para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica y trabajadora Que día a día Hace crecer A Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado En las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite generar Más de 100.000 empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña De Maquiladores Impulsando el desarrollo Del país Somos Autolote Y aunque es la esperanza La solución Para los transportistas De Honduras Vendemos Compramos Cambiamos autobuses Camiones Polquetas Rastras Trailetas Y todo tipo de equipo Para trabajo Además Venta de llantas Rines Diferenciales Traerrores Motores Y transmisiones Todo en perfecto estado Recién traído De los Estados Unidos Nuestros vehículos Se venden Con garantía mecánica Para asegurar su inversión Estamos ubicados En San Pedro Sula Segundo anillo De la circunvalación Entre la 19 y 20 calle Teléfonos 9932 2551 Y 2554 1203 Estamos Para servirle En el Catex Creemos que nunca Es tarde para estudiar Por eso En el Instituto Hondureño De Educación Radial IR Hay oportunidad Para los que quieren Y anhelan Llegar a ser alguien Don Irene Un obrero de maquila Con 53 años de edad Encontró en su trabajo No solo una oportunidad Para ganarse la vida Sino también Un camino Para prepararse Académicamente Ahora yo puedo escribir Mi nombre Y leer todo lo que veo Y eso para mí Es una bendición Porque nunca es tarde Para estudiar Un mensaje De Elástico Centroamericano Y textiles El Catex Deja, deja, deja tu huella Honduras eres tú, soy yo Hagamos juntos la diferencia Deja, deja, deja tu huella Y estimados amigos Estamos a tiempo Que los medios de comunicación Demos a conocer Todas las cosas buenas Que suceden en este país Las cosas bellas Que hace Dios cada día Y por eso quiero preguntarle A Bersabel La mamá de Grecia Valentina Que ya vamos a platicar Con Grecia Valentina Es ¿Qué papel jugaron Los medios de comunicación Cuando estaba todo esto ¿Cómo se dieron cuenta Los medios de comunicación Del caso de Grecia Valentina? Porque imagínense ustedes Los medios nacionales Empezaron a darle cobertura A raíz de los comentarios De los médicos Las enfermeras Estaban sorprendidos ¿Saben por qué Se sorprende la gente? Porque la gente Ha perdido la fe Y en realidad Dios Es el mismo Dios No es un Dios histórico Es el mismo Dios Que tiene el mismo poder Bersabel, cuéntenos ¿Cómo fue el papel De los medios de comunicación? ¿Cómo ellos se dieron cuenta A nivel nacional De lo que estaba pasando Con su hija? Pues en la prensa A través de los comentarios De la gente Cuando la niña nació Pues había bastante gente Ahí viendo la bebé ¿Verdad? Que había nacido Y que estábamos esperando Se da cuenta La prensa Y siguieron Hasta que hicieron La primer cirugía ¿Verdad? Y luego Cubre la prensa Este testimonio A través de la prensa Entonces se dio cuenta Primer impacto Y pues La jefa de Miami Nos contaron así ¿Verdad? Había personas De aquí De primer impacto En Tegucigalpa Nos llamaron Y nos dijeron Que pues su jefa En Miami Vio el reportaje De la prensa Y que les pidió Que quería que cubrieran Este reportaje Y nos buscaron A través de la prensa Primer impacto Llegó donde nosotros Y también hizo La cobertura ¿Verdad? Del milagro ¿Verdad? Del milagro Que Dios había hecho En la vida De Grecia Valentina Pero allí Todavía Grecia Tenía los dos agujeritos Todavía ella Tenía los dos agujeritos ¿Verdad? Pero estaba viviendo Y estaba Estaba pues Comiendo Estaba bien Y eso era pues Como dice usted Lo que Lo que sorprendía A la gente De que Una niña Así en esas condiciones Pudiera estar viviendo Y llevar una vida Realmente Excelente O sea normal Porque cuando Dios Hace algo Tesla O sea Dios Lo hace De forma sobrenatural Y ahí es cuando La gente se sorprende La niña Lleva una vida Normal Jugaba Comía Estudiaba O sea Nunca pues Estuvo así como que Apartada Retraída O pues como que Dar lástima Porque ni siquiera La gente lo notaba Porque ella Era una niña feliz Una niña activa Una niña alegre Participaba En la iglesia ¿Verdad? Participaba en la iglesia Y hasta cuando La sacó Primer impacto Ella salió Con su Un traje de mariposita Salió allí Cantando una canción De Dios ¿Verdad? Porque siempre Se crió Sí Sí ¿Qué himno Según este libro A usted la La motivaba La inspiraba Y usted lo cantaba Con ella Usted menciona Senda Dios hará Senda Dios hará Porque recuerde Que no había nada Lo que los médicos Nos explicaron Fue esto Mire No hay comunicación Entre la boca Y el estómago Aquí no hay nada Entonces Este himno Realmente Pues Sorprendente Cuando En mi casa Mi hermana Lo está escuchando Y yo también Y las dos Al mismo tiempo Fuimos tocadas Por Dios Con esta alabanza Cuando dice Senda Dios hará Donde piensas Que no hay ¿Verdad? Y logra en Maneras que No podemos Entender Porque no Podemos entender Y nunca Vamos a entender La forma En que Dios Obra El obra De manera Sobrenatural El hombre Trabaja En lo natural Y caminamos En lo natural Pero Dios Se mueve En lo sobrenatural Así es que Nuevamente Te digo a ti Que me estás viendo No importa La circunstancia Que tú estés viviendo No importa Lo que tú estés Viendo A tu alrededor Dios Va a ser algo Sobrenatural En tu vida Y te digo Este es el tiempo De tu milagro Este es el tiempo De tu milagro El hecho De que estés Allí Frente al televisor Viendo este programa No es casualidad Porque en los planes De Dios No existen Las casualidades No es por casualidad Que nosotros Estemos acá En esta noche Dios quiere hacer Algo con tu vida Y yo te digo Créele a Dios A través de este programa Dios va a hablarte A ti Va a darte una palabra Y yo creo firmemente A la palabra profética Creo a lo que Dios Pueda decirte hoy Tú solamente Tienes que agarrarlo Y caminar En esa palabra Y Dios hará algo Maravilloso En tu vida Así es Mil gracias Realmente Por esas palabras Que motivan Que animan Viendo este video Recientemente Veo a un médico Entregado Veo a un médico Amoroso Veo a un médico Completamente Sensible ¿Verdad? Porque yo creo Que es importante Que nuestros médicos Hondureños Igual Médicos En todo el mundo No pierdan La sensibilidad Humana Y quisiera Que nos hable Un poquito Del papel Que jugaron Los médicos En todo este proceso Porque Dios Hizo el milagro Y usó las manos De ustedes Estimados doctores Si nos están viendo Doctor Craniotti Que Dios lo bendiga Veo que está en el video También tuvo Un papel preponderante En todo este proceso Que Dios lo usó A Dios le plació Usarlo Porque somos Instrumentos De él Realmente Cuéntenos un poco Cómo fue este proceso De los médicos En la vida De Grecia Valentina Si Usted habló De agradecimiento La verdad Y la verdad Es que tenemos Que ser agradecidos En la vida Y si Quiero agradecer Y bendecir La vida Del doctor Bolaños Que fue el primero El que inició Y el doctor Craniotti Que fue el que ya Cerró los hoyitos El que culminó Este proceso ¿Por qué fue así? ¿Por qué dos médicos? ¿Por qué uno empezó? ¿Por qué el otro terminó? Pues porque Dios Así lo dispuso Simple y sencillamente Era un plan de Dios Dios sabía lo que iba a hacer En la vida de Grecia Así es que yo Bendiciones al doctor Bolaños Al doctor Craniotti Cuando Grecia llega Donde el doctor Craniotti Llegó así como la vimos En la fotografía De siete años Una niña desnutrida Íbamos realmente Buscando Otro tipo de ayuda Queríamos ver Si Si Porque durante Todos los años De Grecia Quisimos sacarla Fuera del país Conseguir ayuda Al exterior Pero como Dios Los planes de uno Dios Se lo bota Y él hace lo que Él decide hacer ¿Verdad? Ella nunca pudo salir Del país Pues recuerda Que Dios no le gusta Compartir su gloria Con nadie Quería que su nombre Fuera glorificado Pues llegamos Con este propósito Donde el doctor Craniotti Pero el doctor Craniotti Como dice usted Un hombre noble De corazón Bondadoso ¿Verdad? Ve la niña Y dice No Yo les puedo ayudar Con todo gusto Pero este proceso Es muy largo Y no creo Que ella alcance A vivir A tanto tiempo Esta niña Dice Necesita Atención Inmediata Una niña De 7 años Comiendo Por una sonda Dice No es posible Que ella siga Viviendo así Dice Realmente Si usted Me dice Nos da El permiso Podemos Tratar De operar De hacer algo Acá Y entonces Pues yo le dije Doctor Primero en las manos De Dios Y luego en sus manos Porque si él Nos habló De esa forma Es porque Dios Estaba hablando Ahí Él dijo No va a alcanzar La niña Ese proceso Para llevarla Hacia afuera Va a tomar un año No creo Que ella alcance O sea Ya la niña Tiene 7 años Y no puede Estar viviendo así Y dice el doctor Lo menciona Él en el periódico Cuando la prensa Le hizo la entrevista A él Él lo menciona En el periódico Lo menciona En el video Verdad Que cuando Él vio A Grecia Valentina Él vio Que era algo imposible Él vio Algo Que se asustó Científicamente Médicamente Científicamente Médicamente Pero como él Lo menciona En el video Lo menciona En los periódicos Dice Algo dentro de mí Me dijo Si se puede Por eso Tesla Lo que usted menciona Médicos Entregados a Dios Médicos Que sepan Que sepan escuchar La voz de Dios ¿Por qué? Porque esto Le va a dar a ellos El coraje La valentía De poner su mano En esa persona ¿Por qué? Porque saben Que no están confiando Solamente en ellos Ellos estudiaron Son médicos preparados Los respetamos ¿Verdad? Ellos tienen su conocimiento Pero Dios Va más allá De lo que ellos Pueden alcanzar Y un médico Que puede entregarse En las manos de Dios Es un médico Que puede hacer milagros Junto con Dios Como el que estamos viendo Aquí con Valentina Así es Me recuerdo Cuando Valentina Tenía 15 años Nos encontramos Con el doctor Craniotis En un lugar ¿Verdad? Y estaba Grecia Comiendo Y entonces Era para una Navidad Y luego Me contó otra persona Que platicó Con el doctor Craniotis Y que le dijo El doctor Craniotis El mejor regalo De Navidad Que me pudieron Haber dado Es ver A Grecia Valentina Comiendo por la boca Miría a mi niña Dijo él Miría a mi niña Comiendo por la boca De 15 años Como puede ver usted Como dice O sea Un corazón De un médico Que lo hizo pues Con todo amor ¿Verdad? Completamente Realmente Yo no sé a usted Estimados televidentes Yo decía ¿Será que tengo calentura Cuando yo estaba leyendo Este libro? Porque yo me ponía La piel de gallina Se los digo de todo corazón Usted tiene que leer este libro Este libro Un dulce milagro Llamado Grecia Es un libro precioso Está en las librerías ¿Verdad? De este libro Aquí en San Pedro Y si no Usted puede contactarse Con nosotros Y yo le doy O denos su teléfono Estimada Para que la gente Le pueda llamar Pero O lo vamos a poner En pantalla Ahora Queremos aprovechar Este tiempo lo máximo ¿De qué manera Ustedes sobrellevaron La parte económica? Porque la gente Pues el milagro Es realmente completo Pero en todo este proceso Por supuesto que hubo Mucha carga económica Que había que cubrir Cuéntenos un poco De esa parte Que en el libro Usted la amplía también Tesla Usted está tocando Puntos Que realmente Creo que Que Dios está Conduciendo este programa Porque también Es otro milagro Esta niña Debió haber nacido En un hogar Que tuviera Mucho dinero En un hogar Que tuviera Una economía Próspera Pues Y yo soy Prósperada y bendecida Por el Señor Pero realmente No teníamos La capacidad económica Como para cubrir Todos estos gastos Fueron unos gastos Pues Extravagantes Pero usted no me pregunte De donde salió Porque dice que Él es el dueño Del oro Y de la plata Y yo no sé Como Dios Puso en nuestras manos Los recursos Para poder Pagar Tanto dinero Porque realmente Si vivíamos En hospitales Vivíamos en las clínicas La leche Que ella Con solo la leche Que ella necesitaba Era cara Las sondas Todo era Muy caro Necesitábamos Bastantes recursos Económicos Pero ¿Sabe qué? Dice que El banco del cielo No está en bancarrota Nunca Así es ¿Verdad? Yo no sé Y yo no sé Cómo Pero Dios Nos bendijo De manera Sobrenatural Para poder Pagar Todo eso Quiero comentarle Aquí Que cuando Ella nació También nació Una niña Junto con ella En que Que la abandonó Su madre En el hospital Mario Catarino Rivas La niña Se llamaba Elka Como era El catarino Entonces La madre La abandonó Al verla Que nació Así Que ella no Podía La madre La dejó Abandonada En el catarino Y le pusieron Elka Allá la cuidaban Las enfermeras Ahí ella allí Vivía Hasta que vino El actor De Tiburón 2 ¿Verdad? Vino Dennis Quaid Vino Al hospital Y la adoptó A esta niña Y se la llevó Y nosotros Seguimos este caso Obviamente Porque era el mismo Caso de Grecia Tenían la misma edad ¿Verdad? Y porque La institución Que le dio la ayuda A esta niña Para poder viajar A los Estados Unidos Posiblemente Podía ayudar A Grecia después Pero cuando fuimos ¿Verdad? Íbamos a visitarlos La última vez Que yo visité Nos dijeron Que ya llegaban Llevaban gastado En elka Más del cuarto De millón de dólares Y que era Muy carísimo Que por eso Nosotros teníamos Que esperar Porque no habían Fondos Para llevarse A la niña O sea Imagine usted ¿Verdad? Una institución En Estados Unidos Con mucho dinero Y todo Te dice No se puede Porque no hay fondos Pero está Nuestro Dios Nuestro Padre Celestial Que Él dice O sea Así es Él nos da todo Así es que Realmente Dios nos ayudó Con la carga económica También O sea Todo es parte De un milagro Es un milagro O sea Maravilloso Todo lo que Dios hizo O sea Fue Dios Obrando en nuestras vidas Y algo importante Que es bueno Que nuestros televidentes Sepan ¿Cómo era una noche Cuando la iglesia Estaba tierna Con todas Estas complicaciones ¿Cómo era una noche Para usted y su esposo Con la niña En la situación En la que estaba? Pues No es lo mismo Tesla Que su bebé Se despierta A medianoche ¿Verdad? Usted sabe Que los bebés Se despiertan A medianoche A pedir su comidita Porque comen De poquito en poquito No es lo mismo Que usted se levante A darle un pepito A una niña En su boquita Que hasta Lo puede dejar dormidito Ahí le acomoda El pepito Con las almohaditas O le da pecho Allí dormidita Usted Que levantarse Nos levantábamos Hasta cinco veces Por la noche ¿Verdad? A darle comidita Con un vasito Y una jeringa De 12 cc ¿Verdad? Estar de poquito En poquito Eso duraba Como 45 minutos Estar con ella Allí Dándole comidita A través de una sonda Como cinco veces Un promedio Cinco veces En la noche Nos levantábamos A darle de comer De esta forma ¿Y cuál era la reacción De Grecia Cuando ya ella Iba creciendo Después de los 7 8, 10 años Ella se quejaba Ella le decía algo A usted O cuál era la reacción De ella Como una niña ¿Verdad? Que quería ir a saltar A correr Como todos los demás Que veo que lo hacía Porque era muy activa En algún momento Grecia Llegó a decirle Mami ya estoy cansada O le expresó Lo que ella sentía Y luego Grecia También nos va a decir Ella realmente A mí nunca me lo dijo Nunca me lo dijo Pero cuando la operaron Te es la última cirugía Está tocando puntos Que Dios la está guiando Ella me dice Ella me dice Mami Lo primero que quiero hacer Al salir de aquí De la clínica Es quiero irle A dar gracias a Dios Quiero que antes De ir a mi casa Quiero pasar por la iglesia Dándole gracias a Dios O sea Una niña de 7 años Le dice eso Tiene ese alcance Impresión Y la llevamos ¿Verdad? A la iglesia Había un culto Y ella nunca me había mencionado Pero cuando Grecia Empieza a hablar Viene saliendo De una cirugía Del hospital Es una niña chiquitita Y ella empieza a hablar Y yo solo Alcanzo a escuchar Cuando ella dice Le doy gracias a Dios Porque dice Porque yo miraba A los demás niños Comer Y yo quería ser normal Como todos los demás niños Y yo le pedía a Dios Que él me diera mi esófago Porque yo quería ser normal Ahí Tesla Yo comencé a llorar Y no supe En qué terminó Grecia Pero es el primer momento En que yo me doy cuenta Que ella anhelaba Ser como los demás niños Qué maravilloso Cuando Dios hace un milagro Lo hace completo Grecia Que es una princesa del Señor Una muchachita Pero bellísima Ustedes la están viendo Ustedes no se pueden imaginar Todo esto que acaban de ver Todo esto que acaban de escuchar Todo lo que vivió Grecia Porque para Grecia Hay demasiadas cosas grandes En su vida Que tiene que hacer Hay un propósito divino Grecia Grecia Cuéntanos un poquito Para todos esos niños y jóvenes También que nos están viendo Y aún adultos Que están impactados Con tu milagro Qué era lo que sentías Cuando esa Si te recuerdas un poco De lo que te recuerdas De tu infancia Pues Si más y menos Me acuerdo Solo me acuerdo Que Usted le preguntó Ahorita a mi mamá Si yo algún momento De leche De leche Y tener tapado Aquel hoyito Fuimos a la dilatación Al consultorio Y le dije yo a mi tía Estábamos Que el jugo gastric Se me estaba saliendo Y yo estaba Histérica Porque me ardía Y yo le dije a mi tía 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 yo ya estoy harta Tía Yo le dije Yo no sé Dios ¿Por qué no me lleva? Si yo no estoy Yo no estoy Ya me cansé De estar viviendo así Mi tía Dijo que ella también Ya estaba cansada Y ella le dijo Dios Yo no sé por qué No te la llevas Si ya está grande Ya no vimos nada De milagro acá Pues esa tarde En el consultorio Del médico Estábamos Terminaban de hacerme La dilatación Que me ponían anestesia Para yo sentir No sentir tanto dolor ¿Verdad? Me pusieron anestesia Y mi tía Estaba como que Desesperada por irse Pero el doctor Bolaños Le había dicho a ella No la levantes Porque si la levantas Puedes Tapar la vía Repiratoria Si se puede Puede quedar Asfixiada Pues mi tía Me levantó Para cambiarme Y de la nada Dice que yo comencé Como que No respiraba más Y en eso Ella comenzó A llamar doctores A llamar enfermeras Y de repente Llegó el doctor Bolaños Y le dijo ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No yo no sé Le dice Yo solo la levanté Para cambiarla Para ponerle la blusita Pero es que la ahogaste Le dice La ahogaste Ya no está respirando Pues dicen que estuve Así como por Veinte Quince minutos Y de repente Dicen que Mi tía dice Que le pasa así Como que una película Dios Y le dice Y le muestra El momento En que estábamos Renegando De lo que Él no estaba Haciendo conmigo De que ya estábamos Cansadas Y ella de repente Le está pidiendo Perdón a Dios En ese momento Por haber dicho Las cosas Que no se tienen Que decir Ahí es cuando Tú notas Que cuando tú Hablas En realidad La boca Si tiene poder Y si tú Hablas Palabra De que No es de bendición Te sirve Pero es mejor Hablar palabra De bendición Para que te sirva Aún más en la vida Que lo que tú No quieres hacer Entonces En ese momento Dice que yo Le levanté Me levanté Así de la nada Pero cansada Y le dije Tía ¿De dónde vengo? Estoy cansada Ahí fue cuando Yo me di cuenta De que Dios Prácticamente Me levantó De la muerte Porque si no hubiera Sido en ese momento Yo no estuviera aquí Si mi tía No hubiera Pedido perdón Yo no estuviera aquí En ese momento Platicándole A los televidentes A usted A todos los que Nos escuchan Y nos ven Y no les estuviera Diciendo Predicándoles Mejor así Por así decirlo De lo que Dios Ha hecho en mi vida No solo en mi vida Sino que en la vida De mi familia también Es algo poderoso Es algo inexplicable Aún Porque todavía Hasta el son del día No me puedo explicar Cómo fue que esto pasó Cómo es que yo estoy aquí viva Qué linda Qué maravilloso Gracias Grecia Gracias porque realmente Dios te tiene aquí Con un propósito divino Un propósito grande Y esto es una lección de vida Para todo lo que estamos viendo En este momento El programa Deja tu huella Porque Dios es real Este es un milagro maravilloso Grecia Valentina Es un milagro precioso Así es de que Por favor No nos cambie Que regresamos En unos segundos Con este precioso Y dulce milagro Llamado Grecia Deja, 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 deja Tu huella Deja, deja, deja Deja, deja Tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Tú haces Tú haces Ellos hacen Ellos ríen Todos ríen Tú comes Él come Ellos comen Él vuelve a comer Tu hogar funciona Mave Cuando tu hogar funciona Todo funciona Más que mano De obra calificada Y más que un rubro De la producción nacional La industria textil Maquiladora Estratégica Para el desarrollo De Honduras Está donde está Gracias a su gente Gente emprendedora Dinámica Y trabajadora Que día a día Hace crecer A Honduras Esto nos ha llevado A ocupar un lugar Privilegiado En las exportaciones Hacia los Estados Unidos Lo que permite Generar Más de 100 mil Empleos directos Y medio millón De empleos indirectos Asociación Hondureña De Maquiladores Impulsando el desarrollo Del país Somos Autolote Y aunque es la esperanza La solución Para los transportistas De Honduras Vendemos Compramos Cambiamos autobuses Camiones Polquetas Trastras Trailetas Y todo tipo De equipo Para trabajo Además Venta de llantas Rines Diferenciales Traerrodes Motores Y transmisiones Todo en perfecto estado Recién traído De los Estados Unidos Nuestros vehículos Se venden Con garantía mecánica Para asegurar su inversión Estamos ubicados En San Pedro Sula Segundo anillo De la circunvalación Entre la 19 y 20 calle Teléfonos 9932 2551 Y 2554 1203 Estamos Acederle En el Catex Creemos que nunca Es tarde para estudiar Por eso En el Instituto Hondureño De Educación Radial IER Hay oportunidad Para los que quieren Y anhelan Llegar a ser alguien Don Irene Un obrero de maquila Con 53 años de edad Encontró en su trabajo No solo una oportunidad Para ganarse la vida Sino también Un camino Para prepararse Académicamente Ahora yo puedo escribir Mi nombre Y leer todo lo que veo Y eso para mí Es una bendición Porque nunca es tarde Para estudiar Un mensaje De Elástico Centroamericano Y Textiles El Catex Estimados Seguimos con este programa especial Un dulce milagro Llamado Grecia Y en este momento Queremos hablar un poco Con ustedes De lo que sucedió En la primera cirugía Que es algo interesante Y voy a pedirle a ver Saber que lo más resumido posible Porque ya estamos casi finalizando Nos pueda contar Que sucedió En la primera cirugía El diagnóstico realmente Al nacer De Grecia Era Atresia esofágica Atresia esofágica Y hay diversos tipos De esto Pero no nos vamos a ir Por ahí Sino más Para que la gente sepa La ciencia médica Que decía Que tenía Y que los niños Con este problema Normalmente tienen hasta 14 días Cirugías Pero en el caso De Grecia Solamente le practicaron Dos cirugías Háblenos un poco Que sucedió En la primera cirugía A ver Saber En la primera cirugía Inició a las 7 de la mañana Duró 5 horas 9 horas 9 horas Perdón Y cuando es al mediodía Verdad A Grecia La abren del cuello Y la abren del estómago Para poder Fabricar un estómago Un esófago De un pedazo de estómago Entonces tienen que cortar Dicen los médicos Que se tardaron bastante Porque todos los órganos De ellas Estaban bien pegados Y como retorcidos Comprimidos Entonces que fue algo Que ellos no esperaban encontrar Se tuvieron que ir separando Con bisturí Poquito a poco Irlos acomodando Y cuando es Son las 12 del mediodía Verdad Mi hermano no había llegado Pero en ese momento Él ya estaba ahí Estábamos bien tranquilas Pero se va la luz Se va la luz Grecia está abierta Del cuello Y de todo su estómago Entonces Se va la luz De la ENE Y enciende la planta De la clínica Verdad Donde ella está Pero también falla la planta De la clínica Y se va Y entonces nosotros Cuando empezamos a ver Las enfermeras Y todo el personal médico Buscando foquitos Andaba una Un cliente Con un foquito De llaver Ese tráigame Entonces al ver eso Mi hermana y yo Que la tía Que mencionó Grecia Verdad Nos empezamos a desesperar Y entonces mi hermano Cuando ve que nos empezamos A desesperar Dice Que les pasa Dejen Dejen que Dios Él tiene el control Él tiene el control Y entonces Ahí lo menciono en el libro Como cuando Jesús Iba allá En la barca Que ya se iba a hundir Verdad Ese tiempo Tesla Nosotros pensábamos Que eran solo 20 minutos Que Grecia Había estado Sin luz El quirófano Es completamente Encerrado No hay luz Cuando un año Después Podemos hablar De esto con el médico El médico nos dice Que no fueron 20 minutos Que fueron 45 minutos Que Grecia Estuvo sin luz Que los médicos No pudieron hacer nada Y dice Que el magistrico Era el anestesiólogo Porque dice Que la anestesia Se la estaban aplicando Cada hora Cada hora Y la luz Se fue La energía Se fue 45 minutos No me pregunte Porque esas son Las matemáticas Del señor Una hora Son 60 minutos A saber Desde que hora Se le habían puesto La anestesia Fueron 45 minutos Sin energía Dice el médico Que lo que ellos Temían Era que Grecia Despertara O sea Ella estuvo ahí Solo botando sangre Porque ellos No pudieron hacer nada Le contaba yo Que yo sentí En ese momento Siento que ese momento Fue así como que Dios dijo Fuera manos O sea Esto lo hago yo Ahí fue cuando Dios Realmente Allí hizo el milagro Allí el operó Le dijo los médicos Quítense Yo voy a operar Dios hizo algo En ese momento Yo decía Que yo le tenía Esa pregunta a Dios Cuando yo llegara al cielo Pero no Él ya me la respondió Cuando yo Cuando escribí el libro Porque realmente fue inspirado Por él Cuando yo sé que allí Fue cuando Dios le dio La vida a Grecia Valentina 45 minutos Solamente perdiendo sangre Temiendo que ella Despertara de la anestesia Y si ella despertaba Dijo el médico Ocurriría lo fatal ¿Verdad? Porque el dolor Iba a ser Fuertísimo Porque ella ya iba a sentir Todo Imagínese el anestesiólogo Ahora uno comprende La histeria El estrés del anestesiólogo Porque cuando Precisamente lo duermen a uno Porque en la cirugía Usted no se da cuenta Pero imagínese despertarse Y ya no tener el efecto De una anestesia ¿Verdad? General Y abierto Prácticamente del cuello Al estómago Realmente era una cuestión Bien difícil Y dígame usted Si no es un milagro Que Dios Como lo dice muy bien Usted ver sabe Operó de manera sobrenatural En el quirófano celestial Yo siempre le he dicho Que hay un quirófano celestial Donde él hace los ajustes A los órganos de sus hijos Que se lo pedimos Porque hay que pedir La Biblia dice Pedir y se os dará Entonces nosotros Tenemos que pedir No tenemos porque no pedimos Hay que saber pedir Por supuesto que sí Y hay que tratar De estar alineados Y en obediencia Con nuestro Dios ¿Verdad? Ahora quisiera que A los padres de familia Que nos están viendo A esos niños Que están dializándose Que están en una sala Porque tienen cáncer Y le practican Quimioterapias O a usted que tiene Cualquier tipo de enfermedad Llámese como se llame ¿Qué le puede decir usted Versavel? Luego de todo lo que usted Ha vivido con su hija A estas personas Que nos están viendo Y quizá la misma persona Que nos está viendo Tiene un problema crónico Una enfermedad Que le dijeron Eso es crónico Y con eso se va a morir Y no es así O sea Porque Dios puede cambiar El rumbo Del diagnóstico médico Que le hayan dado ¿Verdad? Pero ¿Cómo podemos lograr Ese milagro? Sí, a esos padres Solo les quiero recordar La palabra aquella Cuando Jesús ¿Verdad? Estaba con un niño lunático Y le preguntaba A la gente Que por qué O que si era su madre Que había pecado O si era su padre Que había pecado Y la respuesta de Jesús Fue que es Que ninguno de los dos Pecó Que es para que el nombre De Dios sea glorificado Así es que A usted padre A usted madre Que tiene un niño enfermo Que tiene un hijo enfermo ¿Verdad? Recuerde esta palabra Dios quiere glorificarse En la vida de su hijo Dios quiere glorificarse En usted mamá Dios quiere glorificarse En usted papá ¿Verdad? Recuerde Mire Digo yo siempre La necesidad La necesidad Que tú estás pasando Es la oportunidad Para Dios Hacer el milagro En tu vida Tu necesidad Es una oportunidad Para que Dios Haga un milagro En su vida Tú lo ves Como una necesidad Dios lo ve Esta es mi oportunidad Para demostrarle a él Que yo vivo Que yo soy real Que yo soy Jehová Tu sanador Y que para mí No hay nada imposible Como dice Jeremías 33 27 Que lo tenemos Aquí en el libro Que dice Yo soy Jehová Dios de toda carne Y no hay nada Que sea difícil Para mí Nada Nada que sea difícil No hay cáncer No hay sida Si le falta un riñón Decía Tesla Hace poco De un quirófano celestial También hay un almacén celestial Si yo compro mi carro En la Toyota La Toyota Tiene ahí Todos los repuestos Que yo necesito Para ese carro Cuando se me arruine ¿Quién te formó a ti En el vientre de tu madre? ¿Quién te hizo? Te hizo Jehová Dios de toda carne Él tiene El repuesto De todo órgano Que te falte Qué belleza Realmente poderoso Y para finalizar Grecia Yo creo que muchos niños Que están ahorita Tal vez en un hospital O a muchas de estas personas ¿Qué les gustaría Escuchar de alguien Que ya vivió el milagro? ¿Qué le podría decir A esos niños Que nos están viendo A esos jóvenes Y aún adultos Y que están pasando Una prueba difícil De salud En este instante? Todo es Tener fe Y creer En realidad Porque si uno Tiene fe Uno crea la palabra Que está escrita En la Biblia Y como dicen Lo que está escrito En la Biblia Hay que creerlo Para que se cumpla En nosotros Así es Y yo creo que los doctores Son ángeles puestos Por las manos de Dios Aquí Pero en realidad A quienes le piden Todo a Dios Todo se los da Él nunca les dice Te doy un 5% de vida Sino que les dice Te doy un 100% de vida Porque es Es el rey de reyes Señor de señores Así que les digo Que si tienen una necesidad Lo más mínima que sea Si tienen gripe Bronquitis Todo lo que sea Lo que hizo por mí Es algo mínimo De lo que él Realmente puede hacer Si él se glorificó en mí Cómo no se va a glorificar En todos los que están Pasando por una necesidad ¿Verdad? Así que solo les digo Créanle Y pídanle Lo que ustedes quieran No importa Cuán grande o mínimo sea Él siempre les dará El 100% Muchísimas gracias Grecia Gracias por venir a compartir Con todos nuestros Televidentes Te deja tu huella De tu historia Gracias a tu mamá Berta B Y quizá para finalizar Porque siempre creo Que es importante El agradecimiento El nombre de la tía Que la estuvo acompañando En las horas que usted Tenía que trabajar Porque había que proveer ¿Verdad? El nombre de su hermana Que estuvo con Grecia Todo este tiempo También apoyándole Sí Gracias a mi hermana Suyapa Fuentes Vilma Suyapa Fuentes Te amo Dios te puso En nuestras vidas Y realmente Pues tú sabes Que yo jamás Podré pagarte Lo que La ayuda Que tú nos distes ¿Verdad? Ni mi hijo Ni mi esposo No podemos pagarte Pero sabes Que Dios Sí Te va a recompensar Por todo esto Que tú hiciste Yo sé que ella Nos está viendo No pudo estar aquí Esta mañana Yo realmente Le había dicho Ella sabe Porque siempre Andamos con ella Vilma Suyapa Fuentes Pero que Dios Te bendiga Ella El médico Le decía No es mamá Número uno No es mamá Número dos Son las dos mamás Así es Así es De verdad que luego De esta historia De este testimonio Más que una historia Es un testimonio De la vida real De lo que Dios Todavía está haciendo En nuestras vidas Estimados televidentes Tenemos una tarea grande ¿Verdad? Reflexionar Y arrebatar Y buscar nuestro milagro Solamente creer No dudar Ni un poquito Porque el que duda Realmente pierde todo Así es de que Muchísimas gracias Por el favor de su atención Les esperamos el próximo lunes Recuerde De 7 a 8 los lunes Y el sábado En repetición De 8 a 9 de la noche Que Dios le bendiga Y feliz noche Deja, deja, deja Tu huella Deja, deja, deja Tu huella Honduras eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja, deja Tu huella Deja, deja, deja Tu huella Aquí nacimos Aquí crecimos Esta es nuestra Tierra bella No importa Si tú has fracasado Si no te han salido Las cosas Las cosas Como querías Sigue Que nada Te detenga Honduras Te necesita Vamos Deja tu huella Deja, deja Deja, deja Tu huella Deja, deja Deja, deja Tu huella Honduras Eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja Deja Tu huella Deja, deja Deja, deja Tu huella Aquí nacimos Aquí crecimos Esta es nuestra Tierra bella Mira, mira Siempre adelante Con mucho optimismo Honduras lo necesita Catrachos Juntos lo lograremos Juntos avanzaremos Por nuestra Honduras Bella Deja, deja Deja, deja Deja, deja Deja tu huella Deja, deja Deja tu huella Honduras Eres Tú soy yo Hagamos juntos La diferencia Deja, deja Deja tu huella Deja, deja Deja tu huella Lamentar Deja tu huella Gracias por ver el video.